Hola, hola, ¿cómo están muñecas? Bienvenidas a mi canal, les saluda Janery una vez más. Y bueno, si estás aquí por primera vez te invito a que te suscribas, no olvides de encender la campanita para que YouTube te notifique todos mis videos. Recuerda que en la cajita de información también te dejo todas mis redes sociales por si gustas seguirme. Así que sin más preámbulos, vámonos con el video de hoy. Antes de empezar el video, déjeme decirle algo rapidito. Me da risa un poco, yo viendo cuando estoy haciendo el intro, siempre les digo lo mismo, para que no se olviden. O quizás para las chicas que llegan nuevas, pues este, diciéndole mi nombre y todo eso. Yo siento así, a veces como que lo digo muy rápido, pero no sé, yo pienso como que ya como me lo memoricé. Tal vez por eso lo digo rápido, pero bueno, yo sé que ustedes me entienden, eso es lo importante. Y bueno, vamos a empezar con el video. Yo quiero mostrarles unos zapatos que pedí, pero antes de mostrarles estos zapatos, quiero mostrarles esta mochilita que está tan bonita que me pedí. Y yo sé que a ustedes les va a encantar. Yo lo voy a estar dejando en los links de todas esas cositas que les voy a mostrar todos los zapatos. Pero antes esta mochilita también. Es una mochilita, me gusta mucho el tamaño. Miren qué belleza. El tamaño me gusta mucho porque como que... Yo tengo otras mochilas y son un poco más grandes. Esta me gusta, de verdad que me gusta muchísimo más que las que tengo. Porque es por el tamaño. Siento que lo puedo como que utilizar más a menudo. No sé. Por el tamaño, como les digo, me encantó muchísimo. Tiene su bolsillito aquí adelante. Tiene esto también, el cipe de atrás, acá adentro. El material está muy, pero muy, muy bueno. Me gusta muchísimo. Aparte no se siente para nada pesada. Me gusta mucho. Sé que la voy a utilizar mucho. Quise pedir otra, pero la voy a dejar para la próxima porque quiero sortearle una mochilita de esta a ustedes. Creo que la tenían también en plateada, pero creo que la voy a pedir en negro mejor. Porque en negro yo sé que ustedes la van a utilizar mucho más. Así que vámonos ahora rapidito a lo que vienen siendo los zapatos porque yo estoy hablando mucho. Porque miren, aquí se nos ven los deditos. ¡Hello! Aquí están los deditos. Trae este tacón así dorado que está demasiado bello y hermoso. Viene siendo como... O es de esa tela, así que estiran. Que se viene siendo como una líquera. Se siente muy cómodo por eso mismo, por la tela. En sí, el zapato se siente muy cómodo porque ya me lo probé. Déjenme decirle que en cuanto a lo que viene siendo la talla... Le voy a estar haciendo algunas tomas para que ustedes tengan una idea de cómo se ven puestos. Pero déjenme decirle que en cuanto a los size que pedí, yo soy a 5,5. A veces cuando viene siendo... Si viene siendo completamente cerrado, botas o tenis, zapatillas, como le dicen algunas personas a los tenis. Pero para mí son tenis, esos zapatos que son deportivos, yo los pido size 6. Porque uno lo usa con media, así lo pongo 5,5. Pero en zapatos así abiertos son 5,5 porque son abiertos. Yo tengo el tío muy chiquito. Pero con la talla no tuve ningún problema. Los pedís así mismo la de allá que son. Y sí me quedaron pero muy, muy bien. Así que para mí yo considero como que no tiene que tener miedo para pedir. Yo creo que tienen que más o menos ver, mirar bien más o menos qué tipo de zapato y más o menos se da como que una idea. Pero en cuanto al material, este, está muy, muy bueno, excelente. Los precios también, así que vayan y chequen, tengo hasta todos los links ahí abajo. Esas son las otras que les dije que vienen siendo en marrón. Ay, se ven tan lindas, de verdad que sí. Cuando ya hice las probo, yo las amé, yo me las tengo que pedir nuevamente, se los juro. Porque es que yo las tengo que tener ahora para verano. Porque ustedes saben que ahora en el verano no se ponen muchas cositas así. Entonces yo necesito unas así, miren. Yo estaba loca, pero una de buena calidad y estas son de muy, muy buena calidad. De verdad que sí. Y se ven muy bonitos con muchos outfits, con hasta con esos vestiditos así sueltos del verano ahora con flores o bling o no sé. Pero la verdad que a estas zapatillas se les da mucho, mucho uso con vestiditos pegados o no sé, como uno quiera. De chulas. Y estas me las pedí, déjenme cómo está esto, ok. Estas me las pedí en color marrón y este color negro. Pero también el material es muy bueno. Una sandalia acomodada para el verano. Este, para el verano con un chorcito, con vestiditos. Se ven muy bonitas, se ven muy coquetas, un buen pedicure. Están súper, súper chulas. Y se las voy a mostrar, como les digo, todas las van a estar haciendo una toma. Pero se las voy a mostrar también para que ustedes vean qué lindas se ven en marrón. Ustedes se van a volver locas. Esta sí la pedí en 6.6. No sé por qué, pero sí me quedaron un poquito grandes. Yo creo que se las voy a tener que dejar a Yadi. A Yadi sí les sirve. Yadi, mi hija pequeña, tiene el pie un poquititico más grande que yo, pero no mucho. Así que esta se la voy a dejar a Yadi las dos, la marrón. Porque no sé cómo, no me di cuenta. Tenía que haberla pedido en 6, 5 y medio. Cosas para salir, como que de todo un poco. Entonces luego me pedí esto. Así que viene siendo como que la forma de aquí, de unos tenis. Esto viene siendo en cuero completamente. Me gusta mucho. Yo sé que ustedes saben, como me conocen, que este es mi estilo para cuando yo quiero andar cómoda. Porque a mí me gusta tener zapatos cómodos. Ustedes saben que no siempre andamos con zapatos altos. Entonces, esto me gusta mucho porque lo puedo utilizar. Son como unos tenis botas. Así fue que yo los vi. Así se ven, miren, unos tenis botas. Me gustan mucho. Se ven muy lindas. Se ven como sexy. Con unos vestiditos. Por ejemplo, ahora hasta en el verano. Bueno, es verano, está muy caliente aquí en el lloro. Pero ahora es primavera, por ejemplo, con un vestidito, suertecito, una faldita de jean, unos chorcitos de jean, una suerita. Está muy, muy chévere. Aquí trae un zipper también. En esta parte de aquí para podértelo acomodar mejor. También está con los cordones también aquí adelante para que todo pueda. Este sí me di cuenta. La verdad que sí, que este sí me di cuenta que corrió un poquito más grande. No lo voy a mentir. Ahora sí recuerdo que me los probé. Supuestamente, yo creía que había pedido 6.6 porque le dije que yo soy 6.6 en zapatos cerrados. Pero pedí 5.5. Aquí lo estoy viendo, como ven ahí, dice 5.5. Pero aún así, me quedaron un poquito, no mucho, pero un poquito más grande. Pero está bien. Mejor que me queden un poquitito grande, que no sea pequeña. La patilla, que esta viene siendo en color negro con esta perlita dorada. Dorada, perdón. Con esas perlitas, no. Vienen siendo perlitas como, bueno, perlas. Perlas es perla. Y tienen unos circulitos dorados en los que viene siendo todo el círculo. Están súper bonitas. Muy, muy elegante también para esos outfits elegantes. Están bien para esos vestidos elegantones, que uno quiere lucir ese pie. A mí siempre me gusta mucho este estilo de zapatillas que viene siendo con... De hecho, ustedes me han visto en Instagram. Yo he subido, bueno, algunos tienen como piquitos cerrados acá. Pero me gusta mucho este estilo que trae como esta parte de aquí y esta parte de aquí. Siento que el pie se ve como demasiado sexy. No sé yo. Sí es mental, pero yo creo que sí. Se ve muy, muy bonito. Un estilo súper, súper, súper... Está... Miren eso. Miren qué bello. Miren, es transparente. Aquí, como una mallita. Y miren esto aquí. O sea, como que tú lo ves de repente, cualquiera cree que son como tipo mediecitas. Eso fue lo que me gustó. Pero, obviamente, no son mediecitas. Esto viene siendo esta partecita así como... Esto huelito como en cuero. Y esto estira... No, no, no estira esta parte. Pero bueno. Aquí trae su cipro para podértelo acomodar. Son muy cómodos. Me encantan muchísimo. Se ven preciosísimos los pies. Bueno, cuando yo los vi, los vi en realidad fue un azulito que yo lo quería. Pero no tenía mis size. Un azulito así como... Ese azul como tipo vintage. Como viejo. Me encantó muchísimo. Pero la verdad no tenía mis size. Entonces, pues, me pedí esto. Y la verdad es que yo estoy enamorada. Y son tan cómodos. Y se ven tan, pero tan y tan bello. Que ustedes, sinceramente, aquí yo creo que lo pueden ver mejor. Pero miren. Nada, me imaginárselo. Ustedes saben. Yo tengo que mostrarles esto. Ustedes tienen que verlo esto. Esto está demasiado, pero demasiado... Yo no sé ni cómo decirlo. Está demasiado bello para mí. Esto ha sido todo por hoy. En el video de compras de zapatos. Que están demasiado bonitos. Me gustaron muchísimo. Lo único que no me gustó fue los tenis. Que me quedaron un chinchín grande. Pero eso no importa. Con las medias ya todo va a estar bien. No va a haber ningún problema. Ya no voy a llorar. Y sí, pero todo lo demás, todo bien. Me gustó todo. Así que ya ustedes saben que voy a estar dejándole aquí la página. Creo que se llama Amicluewear. Amicluewear. Algo así. Se la voy a estar dejando aquí abajo la página. Si no, también también se la voy a estar dejando aquí en la pantallita. Para que ustedes vayan y vean los zapatos. Así que chicas, nos vemos en el siguiente video. Les quiero muchísimo. Les mando muchos besos y muchos saludos. Bye.